El vocero del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad, Juan de Dios Ortega, anunció que próximamente sostendrán una asamblea en donde tratarán las necesidades de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y todo el Cibao, desde donde crearán un nuevo plan de lucha ascendente. Dentro de este plan, en la última asamblea que realizamos, que estaba convocada básicamente para ver el asunto del ayuntamiento, aquí se creó una comisión, incluso una comisión que le va a dar seguimiento a las obras, que va a intervenir en lo que tiene que ver con la licitación, con lo que tiene que ver con la violación de las leyes que se cometen aquí, en las diferentes estructuras que se realizan, tanto en el ayuntamiento como en las instituciones del Estado. Se creó una comisión, entonces esa comisión, incluso se determinó en esa asamblea, una marcha para el día 4 y entonces el gran pliego de demanda que tiene que ver incluso con la zona. Esa asamblea determinó participar el próximo 24 en una asamblea que hay en Santiago donde se va a constituir un instrumento de lucha de la zona del Cibao, donde se va a hacer un diagnóstico de la realidad que vive no solamente la provincia de Duarte, del Nordeste, sino otra zona. Además, criticó los incidentes negativos que se produjeron en el desarrollo del movimiento bolgario que se llevó a cabo por dos días consecutivos en esta ciudad. A nosotros, sobremanera, nos preocupa el asunto de la huelga, y sobre todo por la forma que se da en San Francisco de Macorio. Aquí solamente se habla de unos cuatro heridos, y no es así, aquí hubieron muchos más heridos, y hubo una situación que los medios realmente no la recogieron. En Cuesta Blanca, una situación, una barbaridad que se dio ahí, y en otros sectores. Y además nosotros realmente creemos que contra la salud de este pueblo no se puede atentar. Entonces hay que superar una serie de situaciones. Y nosotros de manera particular estamos muy preocupados con el asunto de esos llamados huelga. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.